¿Qué cargas soltaste hace 15 años atrás? Ahí puede ser porque yo vivía con mi abuela, pero teníamos mucha presión, yo y mi mamá. ¿Qué presión tenías? No, presión, o sea que ella se metía encima del estudio, porque a la vez estudiaba. ¿Quién se metía encima? Mi abuela. Bueno, fíjate que ahí está el... Me emocionaba mucho con respecto a todo. Bueno, pero dijiste encima, y esa es la palabra clave de la varice. Cuando alguien está encima, y uno siente ese... El lenguaje es lo que programa todo. ¿Cuándo te sacaste de encima de tu abuela? ¿Cuándo empezaste a trabajar? Ahí están las varices. Por eso repara. Ahí viene la fase de reparación de las varices. Ahora, ¿por qué seguís teniendo las varices? Porque todavía hay algo que está... Que te conectás a la misma emoción de querer sacarte de encima, o algo que sentís muy pesado, pero algo que tenés que... una carga que todavía tenés que mantener. Si tenés que arrastrar una bola de reo hoy, fíjate a quién estás arrastrando, qué cosas sentís que arrastras, o a quién arrastras si ya no querés arrastrarlo más. Y si no, ¿qué cosas sentís que hoy está encima tuyo? ¿Pensá? Bueno, eso es muy sutil la vivencia. Hablá con ella, decíle todo lo que sentís. Acá no hay que hacer juicio absolutamente de nada. No tenés que enjuiciarte a vos misma, ni enjuiciar a nadie. Esa es la trampa, la clave por la cual nos enfermamos.